¿Tienes sed? Puedo encargarme de eso. No entiendo cómo quieres hacer algo así. Sí, te pondrías de su parte, pero eso a la gente de aquí no le va a gustar ni un pelo. Ese tío es un convicto. Solo le faltan las cadenas. Dijo que su nombre era Cobb. Se hacen llamar bandidos de la pólvora. Hay muchos de ellos por ahí. Sí, conozco a esa cosa, igual que todos. Es muy reservado, a lo cual no tengo nada que objetar. Suele ser amable, pero no me fío de esa actitud de vaquero risueño. Me parece todo un poco extraño. Además de ir para acá y para allá, juraría que no hace nada útil. No sé por qué le interesas, pero yo me andaría con ojo. Nunca ha ayudado a nadie antes. Estaba aquí cuando entré en el bar hace siete años. Dicen que su dueño vivía aquí, pero nadie sabía quién era. ¿Por mí bien? No mucho, aparte de que son un puñado de gorrones que esperan que la casa los invite a unas rondas. Aunque al final conseguí que pagaran. De acuerdo, uno de los grandes Khan tiró mi radio al suelo por accidente. Y no ha funcionado desde entonces. Estaban discutiendo sobre ello, pero el tío de la chaqueta de cuadros los mandaba callar. Parece que venían del norte por Query y Jansion. En ese caso no les culpo por no querer volverse. Toda la zona está infestada de bichos que se vuelven locos cuando les disparas. Los mercaderes evitan ese trecho de la I-15 como si estuviera radiactivo. Que, por cierto, podría estarlo perfectamente. No lo escuché muy bien, pero el líder hablaba del strip. Había un tío que quería llegar allí y evitar la I-15. Tendría que ir hacia el este y subir por la carretera 93. Claro, aparentemente no le pasa nada, pero yo diría que está rota por dentro. Puedes sacarte unas chapas con ello. Me encantaría escuchar lo que pasa en el mundo. Y al señor New Vegas, que es un auténtico caballero. Sobre todo comerciantes que quieren comprar carne y pellejo de muflón. Los comerciantes son la razón principal de que la tienda general siga abierta. La mayoría de los visitantes que se dirigen al sur por la I-15 van a Prim. Salvo que estén muy necesitados de suministros. Siempre se cuece algo interesante. Pero ahora mismo lo más grande es la refriega inminente entre la RNC y la legión en la presa. La mayoría del poder de la República de New California está en Nevada. Dinero, tropas, lo que sea. Hacen todo lo necesario para mantener la región segura. Pero a mí me parece que tanto quieren abarcar que se han dispersado demasiado. Estoy muy segura de que a la RNC le interesa aferrarse a la presa porque es uno de los pocos sitios que pueden producir electricidad. Aunque la legión son un puñado de salvajes. No tengo ni idea de qué tramarán con la presa. Puede que quieran destruirla o algo así. Negreros, asesinos, de todo lo malo. Se visten como soldados romanos para que nadie se confunda cuando los vea. El rumor es que la legión es más numerosa de lo que dice la RNC. Ha sido cuestión de suerte que la legión no haya conquistado aún el territorio. Estoy segura de que tengo algo que te va a gustar. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¿Otro cliente satisfecho? Ten cuidado ahí fuera. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No te acerques más. ¿Quién eres? ¿Y qué quieres hacer conmigo? Siento lo del arma. Me has pillado desprevenido. Eso es todo. Hemos empezado con mal pie. ¿Qué te parece si volvemos a empezar jugando al divertido juego de las caravanas? ¿Sabes jugar? Es un juego para dos jugadores. Y el ganador se lleva todo el bote. Tienes que construir una caravana con las cartas de tu mazo. El objetivo es crear caravanas que venzan a las de tu rival, así que es más una cuestión de estrategia que de suerte. Por eso no verás este juego en ningún casino. Es demasiado lento. Y lo más importante, la casa no gana nada. Toma esta holocinta. Explica las normas de forma más detallada. También necesitarás un mazo, así que coge uno de los que tengo de repuesto. Entonces, ¿te apetece echar una partida? No te preocupes, no juego tan bien. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. No. 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Claro! Toma la ruta del sudeste y sal a la autopista. Primes la ciudad al sur con la montaña rusa. Se ve de lejos. Las patrullas de la RNC mantienen despejada la carretera. Pero yo que tú tendría el arma a mano. Nunca se sabe con quién te vas a topar. Si dejas la carretera, cualquier bicho podría asaltarte. Te sugiero continuar por la autopista en cuanto puedas. Eso está hecho. Cuenta conmigo. Joe Cobb amenaza con dejarnos y entregamos a Ringo. Pero sé de qué va. Él y sus amigos acabarán viniendo a la ciudad. Vale, pero aquí la gente siempre acude a Trudy, a Ringo. A ti y a mí no nos ven como un equipo fuerte. Si pudieras convencer a Trudy para que se uniera a nosotros, algunos de la ciudad también se animarían a ayudar. Sé que Pete el Pachorras tiene un lote de dinamita y que Chet acaba de recibir corazas de cuero que podríamos pedir prestadas. Ve a verlos. Además, seguro que acabamos con algún que otro agujero, por lo que no estaría nada mal que el Dr. Mitchell nos pasara unos cuantos estimulantes. La persuasión ayuda. Convencer a Trudy de que teníamos un plan magnífico también sirvió. No creo que la palabra regalar esté en el vocabulario de Chet. Incluso con la ciudad en este estado, te pedirá algo a cambio. Pete el Pachorras guarda con mucho celo su dinamita. Si quieres que te la dé, tendrás que convencerle de que sabes algo de explosivos. No, en Good Springs no. Pero si no te importa hurgar un poco en la basura, siempre te queda la escuela. Allí no hay casi nada que merezca la pena, excepto una vieja caja de seguridad que Pete el Pachorras no ha podido volar con dinamita. Si quieres intentarlo, toma esto. Si la cerradura se te resiste, puede que la revista te ayude a pillarle el tranquillo. Las necesitarás para abrir la cerradura, pero ten cuidado. Si las doblas más de la cuenta, se te partirán. Siempre es un placer ayudar a alguien en apuros. Básicamente, cazo gecos. La carne es buena y siempre encuentro a alguien dispuesto a comprarme la piel. También extermino mutas corpios y coyotes. En Good Springs no vive mucha gente. Por eso los bichos andan siempre colándose en la ciudad. Claro. ¿Qué quieres saber? Al sudeste de aquí está Prim. Tienes que ir. Hay una antigua montaña rusa gigantesca en el centro de la ciudad. Allí, la RNC ha destacado un puesto. Si sigues por el norte, llegarás al cruce con Sloan y la cantera. Creo que extraen rocas, pero he oído que últimamente tienen problemas. Yo que tú no iría en esa dirección. Hay bichos por ahí que no se toman muy bien eso de que les disparen. La República de Nueva California. Un grupo de colonos y soldados procedentes del oeste que pretende hacerse con nevada. Quizás estén imponiendo, pero los caminos son más seguros gracias a ellos. Así que por mí se pueden quedar. No me queda más remedio. Pues la fauna por un lado, los lugareños pendencieros por el otro. Al protegerse ellos mismos también nos están ayudando. Han estado resistiéndose a este otro grupo, que también es del este. Tienen un nombre divertido. Se hacen llamar la Legión de César. Nunca los he visto por aquí, así que no puedo contarte mucho más. Me llegan rumores, eso es todo. Al parecer tienen esclavos y emplean métodos de aniquilación realmente horribles. Aunque puede que la RNC se lo haya inventado todo para que creamos que con ellos estamos a salvo y así los aceptemos. Por aquí sobre todo encuentras coyotes y gecos. Los coyotes son muy peligrosos en manada, pero si van solos no tienes de qué preocuparte. Los gecos no son muy duros, pero cuidado de que no te muerdan. Me han dicho que hay otros más grandes y peligrosos en el yermo, pero nunca los he visto. Procura no salir de la carretera y aléjate de las colinas al norte de Wood Springs. Los bichos allí son grandes y venenosos. Si quieres saber algo más, solo tienes que preguntar. Esperaré. Buenas noches. Muy buenas. Demasiado peligrosa. Vais a morir todos y os dejo tocarla. Es mejor dejarla enterrada. Es más seguro. Sí. Menudo problema. Te doy la bienvenida. Sí. ¿No era a ti a quien estaba atendiendo el doctor Mitchell? Tal y como lo pintaron, no pensé que fueras a contarlo. Tengo en venta un montón de suministros, incluso algunos complementos para armas y munición especial. Y a muy buen precio. Si no andas muy bien de chapas, tengo más cajas de munición en la sección de mercancías varias. No son nada del otro mundo, pero lo bueno se paga. Un momento. ¿Quién te ha dicho a ti que yo quiera enfrentarme a los bandidos de la pólvora? Me estás hablando de una inversión de mil chapas. Bueno, a mí mantenedme al margen, ¿vale? ¿Alguna cosa más? Puedo hacerlo. ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo hacerlo! ¡Gracias! ¡Gracias! Un placer hacer negocios contigo. Aquí prima más la cantidad que la calidad. Lo que pasa es que te pasarás el día limpiando y arreglando la pistola si usas ese tipo de balas. Los complementos para armas son, por ejemplo, los silenciadores, las miras telescópicas, recámaras de mayor tamaño... En la munición especial destacan las balas para perforar armaduras, que no hieren tanto al blanco pero permiten atravesar su armadura más fácilmente. También hay balas de punta hueca con el efecto contrario. Son mortíferas, pero no conseguirás media mierda si el blanco lleva armadura. Si Ringo no se entrega, deberíamos entregarlo nosotros. La ciudad no debería involucrarse en el problema. Y no lo digo por cobardía. Somos una ciudad de supervivientes y lucharemos con uñas y dientes si nos lo piden. Pero no nos gustan los problemas. El líder era uno de New Vegas, el típico tío de ciudad. Llevaba con él a unos cuantos grandes Cannes, probablemente pistoleros a sueldo. Los grandes Cannes suelen quedarse en su territorio, que queda al noroeste, sobre todo porque son enemigos de la RNC. Dos veces. En ambas ocasiones bebí más licor de la cuenta y perdí un montón de chapas en las mesas de juego. Ahora que lo pienso, fue en ese orden. Si alguna vez vas a New Vegas, no olvides visitar Gomorra. Es el mejor casino de la ciudad. No te arrepentirás. Un consejo. Procura comportarte. Con la policía militar de la RNC y los robots del señor House pululando por allí, más te vale no liarla en el strip. Me temo que no sé gran cosa. El señor House tiene su propio casino, el Lucky 38, pero nadie entra en él ni sale de allí salvo sus robots. Los demás casinos siguen las reglas del señor House, así que se puede decir que es el líder de New Vegas. Que yo sepa, nadie lo ha visto jamás. Creo que el robot que te sacó de la mierda pertenece al señor House. Si te está buscando, digo yo que será para algo bueno, ¿no? Esos hijos de puta son duros de pelar, pero no están locos. Solo te molestarán si tienes algo que quieren. Los grandes Khan trafican con drogas ilegales. Seguro que la mayoría de las drogas que has visto por ahí las fabricaron ellos. ¡Cálmate! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿Problemas con los cuatreros? Cuenta conmigo, camarada. Esas alimañas pronto estarán corriendo de vuelta a casa con el rabo entre las piernas. ¡Feliz viaje! ¡Feliz viaje! ¡Suscríbete! 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 Era un comerciante que prefirió disparar a pagar por estar en nuestro territorio Se esconde en algún lugar de la ciudad Estos idiotas nos harán caso si mis chicos y yo pegamos cuatro tiros después de ajustarle las cuentas a Ringo Es ahora El resto de los chicos y yo irrumpimos en la prisión de la RNC que hay al este de aquí Ahora nosotros llevamos la voz cantante No es asunto tuyo, hostia Deberías informarte mejor antes de hacer esa clase de preguntas a un hombre He robado a alguna gente, quemado algunas cosas y matado a algunos tipos La misma mierda de estos últimos años La RNC y la Legión, por alguna razón, siguen peleándose por la presa Hoover No he vuelto allí desde que la RNC destacó tropas por todas partes Debe de ser bastante importante República de Nueva California Yo no veo nada nuevo Solo un puñado de ricachones y poderosos mangoneando a los demás Tienen tropas por todo el Mojave Pero el desierto es tan grande que les puedes evitar fácilmente si quieres Me he topado con bandas duras Pero tengo que reconocer que ninguna comparable a la Legión He oído que te clavan en palos y tardas un rato en morir No digo que les tenga miedo ni nada Pero no me interpondré en su camino Sí No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.